Extraordinariamente hermosa y entrañable, todo el equipo, todo absolutamente el equipo está comprometido con el proyecto, así se ve, así se siente, ha sido hasta ahora una experiencia de muchísima calidez, mucha preocupación, empezando desde las cabezas y no lo hablo solo ahora, se habló el proceso desde que hemos tenido oportunidad de reunirnos un par de veces y este acompañamiento, sabemos que el cine es muy complejo, muy exigente, demandante, y sentir que sea un minuto el que está uno aquí grabando con este crew tan atento, tan entrañable, la verdad ha sido una experiencia muy bella, y bueno, grabar con Aarón, que es Germán, el marido, también ha sido muy interesante, sobre todo porque cuando trabajas en la actuación, dependes de todo lo que está afuera de ti, tú haces tu trabajo, pero si no hay afuera todo un set que además estimule lo que estás haciendo, y que haya un compañero de escena que así sean unos segundos, su mirada te transmite y te dice y te toca, pues es lo que uno pide cuando está actuando, ¿no?, para poder sostener esto tan delicado que es la ficción, entonces ha sido extraordinario.